¿Qué es la letra que ha hecho esto? ¿Qué es la letra que ha hecho esto? Yo vengo a darte mi amistad, mi corazón y mi voz capaz En compañía puedes confiar En tu familia puedes ver ejemplos debes aprender Hablando con los tuyos, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya